En Nuevo Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo En Nuevo Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama, esa muchacha bonita Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Flor María te quiero, Flor María te adoro Flor María te quiero, Flor María te adoro En Nuevo Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo En Nuevo Laredo hay una flor, ella es la que adorna el pueblo La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero La llevo en mi corazón, por eso es que yo la quiero Flor María ella se llama, esa muchacha bonita Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Con su cuerpo y su carita, me hace sufrir el alma Flor María te quiero, Flor María te adoro Flor María te quiero, Flor María te adoro Y en Laredo, Texas, el amigo Johnson El hombre del bigote que chupa Y dice Y el ahijado Andy Javier Es pardita Puro movimiento de cadera Si, 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 no, no, no Si, 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 no, 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 no Si, 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 si